Antes de iniciar a ver mi video, te invito a que te suscribas a mi canal. Una vez suscrito, activa la campanita para que tú seas el primero en recibir mi siguiente video. Comenzamos. Aprende a utilizar el limón y el jengibre para perder peso saludablemente. La pérdida de peso ha sido una de las preocupaciones propias de hombres y mujeres y es que cada día son más las personas que padecen sobrepeso y necesitan soluciones realmente efectivas. Ahí es cuando el limón y el jengibre pueden entrar en la ecuación, pues juntos o por separados son conocidos por sus increíbles propiedades adelgazantes y depurativas. Pero ¿Por qué esta combinación es adelgazante? En principio la acción adelgazante de la combinación se genera por la enorme cantidad de antioxidantes contenidos por ambos vegetales. Además el efecto detox y la capacidad de incrementar la velocidad de tu metabolismo potencian increíblemente la velocidad en que tu cuerpo puede quemar la grasa. Ahora compartiré contigo las formas en que juntos o por separado estos vegetales pueden ayudarte a vencer el sobrepeso. Comenzamos. ¿Cómo bajar de peso con limón? El limón por sí solo te ayudará a adelgazar de dos formas distintas. Primero te ayuda a depurar tu organismo, haciendo más eficiente el trabajo de tus órganos, incrementando la capacidad de procesar y eliminar las grasas. Por otro lado activará tu metabolismo incrementando la capacidad de quemar grasa de tu cuerpo. ¿Cómo puedes usar el jengibre para adelgazar? El jengibre es una raíz muy noble, posee grandes cualidades de detox que la hacen necesaria prácticamente en toda terapia depurativa y es así como te ayudará a deshacerte del exceso de peso de tu cuerpo. Ahora bien, la combinación de agua tibia de limón y jengibre es una de las formas más populares en las que estos dos vegetales combinados te ayudarán a perder peso. Su efecto principal es la aceleración de tu metabolismo, lo que modificará la velocidad en la que tu cuerpo es capaz de quemar la grasa aumentándola. Ahora tu pregunta es ¿A qué hora del día puedo consumirlo? Pues bien, la preferencia tiene que ser mínimo 30 minutos antes de tu desayuno, con el estómago vacío. Y su preparación es de la siguiente manera, en taza y media con agua hervida le vas a agregar una cucharada de raíz de jengibre picado, luego espera 5 minutos, cumplido ese tiempo vas a exprimirle el jugo de un limón, mezclas y consumes. Este tratamiento puede llevarlo por un mes, y en un mes verás los resultados. Pero además existe también la infusión nocturna de limón y jengibre. El efecto es similar al de la bebida anterior, sin embargo, al beberla caliente se activan otros mecanismos diferentes de acción. Entonces, esta bebida además de acelerar tu metabolismo, te ayudará a perder peso, gracias a la acción detox, activada por la temperatura, permitiéndote perder peso mientras duermes. Esto es fabuloso, ¿verdad? Pues bien, para lograr este beneficio, el procedimiento es igual al anterior. La diferencia acá es que la vas a tomar a una temperatura elevada, sin que te cause daños en la boca. Pero eso no es todo. También puedes emplear jengibre, limón y bicarbonato. Como todo preparado con bicarbonato, su efecto detox es el principal vehículo por el que perderás peso con esta receta. Entonces, además de su efecto acelerador metabólico, también tendrá la capacidad de arrastrar los excesos de grasa en la sangre, disminuyendo también tus niveles de colesterol y triglicéridos. Esto es fabuloso. Vas a obtener triple beneficio. Pero además, la bebida de limón, jengibre y miel de abejas. Esta bebida es muy popular entre todos los nutricionistas, en principio por su alta capacidad de aceleración metabólica y el efecto de detox específicos que le agrega la miel de abeja. Con este preparado, tú podrás perder la mayoría de tus kilos de más en muy poco tiempo. Su preparación no es nada complicado. Simplemente ya preparado el té, le agregas una cucharada exactamente de miel de abeja y lo consumes en ayunas. El fabuloso batido de granada con limón y jengibre. La granada suele ser uno de los mayores enemigos de la gordura por sí sola. Posee efectos adelgazantes que no le envidian nada al limón ni al jengibre. Al combinarla con esos dos vegetales, entonces se obtiene una bomba metabólica que te hará aumentar la velocidad de quema de grasa de una forma sorprendente. Aunque esta combinación es muy efectiva, no te conviene excederte en su toma. Por lo tanto, necesitas tomar una taza de este té al día nada más. ¿Cómo lo vas a preparar? Te explico. Tú ya aprendiste a cómo hacer una infusión de jengibre. ¿Ok? Bueno, ya lo tienes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a pasar la granada en la licuadora y vas a moler. Luego vas a colar. Este contenido lo vas a agregar donde has preparado el té de jengibre. Enseguida le agregas el jugo de limón. Mezclas y consumes. Pero también puedes hacer la siguiente combinación. Jugo de limón, arándanos azules y jengibre. Este delicioso jugo acelerará rápidamente tu metabolismo, ayudándote a perder peso de forma segura y rápida. Con este remedio verás resultados prácticamente desde la primera toma. ¿Cómo se prepara? Te explico. Como su nombre dice, jugo. Entonces, vamos a pasar los ingredientes por el extractor de jugos. Y luego le vamos a añadir el jugo de limón. Vamos a preparar aproximadamente una taza de arándanos, media cucharada de jengibre y el jugo de un limón. Esto lo mezclamos y lo vamos a consumir en ayunas. Para finalizar, jugo cítrico con jengibre. Este batido combina al menos la acción de tres frutas cítricas. Veamos cuáles son. Ellas son el limón, la naranja y la toronja, junto con el jengibre. Pues te explico cómo lo vas a hacer. Vamos a extraer el jugo de un limón, luego el jugo de una naranja y por último el jugo de una toronja. Mezclamos los tres jugos. Por separado vamos a picar finamente media cucharada de jengibre y lo vamos a incorporar. Vamos a dejar reposarlo durante cinco minutos. Exactamente cinco minutos cumplidos lo vamos a consumir en ayunas. Importante. Cada uno de los ingredientes te aportan beneficios adelgazantes extras que facilitarán tu pérdida de peso, evitando el temido efecto rebote. Si la meta que te has trazado es adelgazar, no olvides que los efectos de cualquier remedio o terapia adelgazante que escoja dependerán de tu propia decisión. Si de verdad quieres obtener resultados favorables, entonces cambia tus hábitos, evita la grasa, las harinas y los azúcares y aprende a ejercitarte constantemente y correctamente. Practica mínimamente 30 minutos de caminata diaria. Comparte este video con tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. A continuación te dejo mis dos mejores videos. Se despide de ti tu amiga Diana Cifuentes. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.